Bueno, esta es una actividad abierta, ¿verdad? Pero que se enmarca en un ciclo de difusión, ¿verdad? Presentado a formación permanente que hemos organizado desde el programa de problemáticas clínicas de la infancia y adolescencia. Esta es la primera actividad del ciclo de difusión que arrancamos con una mesa súper, 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 duper y aquellos que se hayan inscrito al ciclo de difusión y que quieran acreditarlo, pero solo los que se han inscrito, tengo aquí la lista que al final vienen a firmar para después la constancia, etcétera, etcétera. No la paso porque si no va a firmar todo el mundo que pretendió. Aquellos que tienen que acreditar, claro, pues hay 500 firmas. Aquellos que tienen que acreditar y que están inscritos en formación permanente lo firman acá y yo después devuelvo a la secretaria. Bueno, muy bien. Nosotros hoy vamos a empezar con un tema que hace años venimos trabajando y a esta mesa le dimos el nombre de despatologización de las diferencias en niñas, niños y adolescentes. Parece un tema que hace mucho que está en la vuelta, pero por algo es necesario seguir pensándolo. En esta oportunidad nosotros invitamos a la doctora Gisela Utoilich, que ustedes la conocen por los libros, que existe, de verdad, es joven, es joven, ¿verdad? Pues si no a veces uno se hace esta momia, bueno, es divina. Gisela es doctora con la Universidad de Buenos Aires, codirectora académica del curso de Pobrado, despatologizando diferencias en la clínica y en las aulas. Es organizado por Forum Infancia, Ciflaxo, y tiene una modalidad virtual. Es codirectora del programa de actualización Problemáticas Pílicas Actuales en la Infancia, de Pobrado de la Facultad de la UBA. Es profesora invitada por diferentes instituciones, universidades de Uruguay, Chile, Brasil, México y España. Es miembro fundador del Forum Infancias. Es supervisora de hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Es autora y coautora de numerosos textos, entre ellos, Infancias, Entre espectros y trastornos, Autismo y otras patologías graves en la infancia. En la infancia los diagnósticos escriben... Esta frase aparece en todas las exámenes. En la infancia los diagnósticos escriben... Ya les dicen, si me ponen esto de nuevo, aplazan. En la infancia los diagnósticos escriben... Disculpa, versiones actuales de sufrimiento infantil con lápiz, no aplazan. Y patologías actuales en la infancia. Gisela trajo sus libros, si alguno hay finalizado, me interesa, se acerca a la mesa. Bueno, especialmente, ¿verdad? Tenemos hoy en nuestras mesas, que bueno, ya es habitual que Gisela no visite, pero bueno, hoy tenemos al doctor Gustavo Yaquet, especialmente porque es la primera vez que tenemos un intercomuntor de la rama de la medicina, ¿verdad? En nuestra discusión. Es profesor grado 5 de la Química Pediátrica de Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Es especialista en pediatría, es especialista en farmacología y terapéutica, es diploma en infectología pediátrica, es cobrado en gestión de servicios de salud. Es integrante del Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Integra, muy interesante, integra el grupo dedicado al estudio de los problemas del desarrollo infantil con énfasis en trastornos del espectro autista y la farmacología clínica en niños y adolescentes. Mejor, el servidor no puede hablar. Y, bueno, la profesora Adriana Cristóforo, que es de nuestra casa, pero que ella nos está visitando porque está pasada la jubilación. Así que es un gusto, es una invitada más, ustedes la conocen. Profesora del instituto, coordinó mucho tiempo el programa, y bueno, ya ha investigado y trabajado por nosotros. ¿Quién les habla? Alicia Muniz, también doctora de Psicología, y yo voy a hacer una breve presentación, que no sé si me va a salir muy breve, pero que tiene que ver con aquellos puntos de partida que nosotros fuimos recogiendo en estos años de investigación y trabajo en relación al tema. Así que... ¿Qué pasó? No, 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 ¿dónde está? Hola. 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 Hola, mi atrás. Mira. No, no, pero... Mi proyecto es vivo hoy. ¿Qué dicen ustedes? No seamos lindemente a Santa de los... Espera, Adriana, espera. Quiero decirte que vosotros vives, ראar que ellos fidelizaban. Sí, gracias aomas. Gracias. No, 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 tantas. No, no, así. Gracias. 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 Chicás. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Bueno, el fenómeno de la medicalización y patologización de la infancia ha merecido, como ustedes ya nos han escuchado en las clases, diferentes observaciones y recomendaciones por parte de organismos institucionales. Cuando esto empezó, empezó a ser un problema relacionado con el trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad y la indicación del metilfenidato para el tratamiento. En el año 2005, el Comité de Derechos del Niño estableció, fíjense, esta preocupación de que se han diagnosticado erróneamente el trastorno de la concentración e hiperquinesia y el déficit de atención y que por lo tanto no se han prescrito en exceso fármacos psicoestimulantes a pesar de que los efectos perjudiciales de esos fármacos son cada vez más evidentes. El Comité recomienda que se realicen estudios más a fondo sobre el diagnóstico y el tratamiento de estos trastornos, en particular sobre los posibles efectos negativos de los fármacos psicoestimulantes para el bienestar físico y psicológico de los niños y que se utilicen en la medida de lo posible otras formas de tratamiento. En el 2010, el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU advirtió a Uruguay en el sentido de que tomara medidas eficaces para hacer frente al aumento de la administración de metilfenidato en niños y niñas, que fue el boom de la vitalina en ese momento. El Comité recomienda al Estado, en este caso Uruguay, que adopte medidas eficaces para hacer frente al aumento de la administración de la droga vitalina a niños como método de controlar su conducta. En el 2015, el Comité de los Derechos del Niño nuevamente observó a Uruguay en los sentidos de la falta de información sobre la situación actual, la situación sanitaria en relación al tema y recomienda a Uruguay que realice un estudio para evaluar la situación de los niños a los que se le ha diagnosticado déficit de atención hiperquinesia o déficit de atención y la prescripción de psicoestimulantes como el metilfenidato. En el 2017, la División Sustacia Controlada de Salud Pública, nuestro Ministerio, realizó un estudio sobre el consumo del metilfenidato en Uruguay entre enero de 2014 y octubre de 2016, del que se desprende, entre otras cosas, el aumento en consumo. Fíjense en la gráfica. Y el estudio, entre sus consideraciones, dice que existe escasa información sobre la seguridad, principalmente a largo plazo. Resulta indispensable desarrollar estrategias de fármacos vigilancia intensiva, ya que estos niños constituyen un grupo de riesgo. Y también, esto sí nos atañe a nosotros, la educación de los profesionales de la salud y de los usuarios, representa una estrategia fundamental para promover el uso racional de la metilfenidata. Se plantea en una próxima etapa caracterizar el consumo de esta droga y para esto sería oportuno obtener datos que evidencien la duración del tratamiento, la proporción de pacientes medicados según la franja estada y la distribución en el territorio nacional. Al tratarse de un medicamento, todo esto es el informe, dice, ¿no? Con potencial de abuso que se receta mayoritariamente a niños en edad de crecimiento y cuyo consumo viene en alza, se debe abogar por una prescripción y uso racional. Con este propósito, se plantea la necesidad de trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y las instituciones educativas tanciarias, nosotros, que forman profesionales médicos, nosotros también, porque tenemos que ver con las estrategias de abordaje de este problema y el Sindicato Médico del Uruguay. El manejo que se realiza en torno a la indicación implica una vulneración de derechos en tanto ni los niños, niñas y adolescentes, ni sus familias o referentes adultos son suficientemente informados. Nosotros esto lo hemos investigado. En general, los niños no saben por qué toman medicación ni para qué la toman, más allá de la hipótesis que ellos mismos puedan realizar o fantasear al respecto. Desde el sistema de salud no se informa explícitamente o bien cuando se le informa es insuficiente. Hay como todas las cuestiones con niños y con padres que están afectados por recibir un diagnóstico psicopatológico, hay que explicar y volver a explicar y volver a explicar todas las veces que sea necesario. Los adultos referentes conocen un poco más para qué se indica la medicación. Esta es la tesis de maestría de Patricia Pagano, pero nunca son informados de los efectos secundarios que le puede generar la medicación. Ya no estamos hablando solamente del metilfenidato, sino la asociación de la vitalina con antipsicóticos, neuroeléctricos, antidepresivos, etc. En referencia a este aspecto, las familias notan cambios de conducta de sus hijos que son vividos como extraños e imponen un ajuste en la convivencia. O sea que esto es algo que afecta la vida del niño y de la familia en general. Ahora voy a remitir brevemente a cuatro investigaciones que nosotros tuvimos relacionadas con el tema desde el programa de infancia. En primer lugar, voy a mencionar la tesis de la compañera Isabel Rodríguez, que está aquí en primera fila de Violetita. Dice aportes al conocimiento sobre el vínculo madre-hijo en dos casos de niños que presentan dificultades atencionales. Esta es una tesis de carácter clínico, así que no me vengan con que cuántos niños, que poquito, si no hay muestra. Esto es investigación clínica, cualitativa. Entonces, ella se propuso comprender la problemática actual de estos niños. Para eso utilizó una estrategia de estudio de caso con dos niños, uno diagnosticado con desfile atencional y otro con desfile atencional con hiperactividad en un servicio de salud pública de referencia nacional. Se realizaron entrevistas en profundidad, ¿verdad? Con los padres, con las madres, los padres, historizando el vínculo madre-hijo. Y se aplicaron técnicas proyectivas a los niños. Se analizó el discurso materno, el discurso vicular, los materiales clínicos y los fenómenos transferenciales y contratransferenciales en la consulta. Se tomaron aportes psicoanalíticos y de la neuropsicología, ¿verdad? Para entender el fenómeno. En tanto, postulan los aportes también de la neuropsicología que la función atencional se construye desde etapas tempranas en la interacción primordial. Además, se problematiza a los modos, a la luz de los modos sobrehistóricos actuales, ¿verdad? De parentalidad, de ejercer los roles parentales. Isabel concluye que las peculiaridades del modo atencional y del relacionamiento con los objetos adquieren sentido en la historización del vínculo madre-hijo. Estos hallazgos pretenden hacer hincapié en una mirada complejizadora del niño que presenta dificultades atencionales en el aula al priorizar la perspectiva vincular como parte importante para establecer estrategias terapéuticas actuales, desarmando la etiqueta del niño que no atiende, molesta y es hiperactivo. Otra compañera que lamentablemente hoy no pudo venir, Verónica Pou, estudió la función paterna en su análisis y comprensión de la dinámica en el vínculo parento-fileal en niños que presentan déficit atencional con hiperactividad. Y ella parte del supuesto de que los cambios a nivel de la familia y en particular el declive de la figura del padre en un contexto histórico donde predomina en el ámbito de la salud una tendencia a la patologización y medicalización de la infancia. Entonces se estudian las dificultades que presentan niños con este diagnóstico en el plano intersubjetivo, el niño y el papá, en referencia a la interdicción paterna desde conceptualizaciones psicoanalíticas. Se propuso analizar y describir las características de la función paterna de interdicción en estos niños y niñas para contribuir a la comprensión del trastorno y a su tratamiento y realizó un estudio de casos. También concluye que la presencia y dificultades en la interdicción paterna inciden en el desarrollo de la atención y del movimiento. Afirma que la fragilidad soica de los niños y las dificultades en la simbolización entendidas desde su historia libidinal permiten entender esto que aparece como síntoma de desatención e hiperactividad. Todas estas tesis que estoy eludiendo están en colibrí. Ustedes acceden online en la biblioteca de facultad. La tesis de la profesora Cristóforo sobre la eficacia de la psicoterapia psicoanalítica en situación de grupo para niños con dificultades en la atención muestra evidencia sobre la eficacia del tratamiento psicoanalítico grupal en niños que presentan estas dificultades. También hizo un estudio de casos en una metodología clínica. En este caso fue un estudio longitudinal a lo largo del tiempo en que se transformó el tratamiento. Afirma que las condiciones en las que se realiza el diagnóstico de déficit atencional con o sin hiperactividad, tanto en el sistema educativo como en el de la atención de salud, en lo que predomina una concepción orgánica del origen causa del supuesto trastorno. Estudia la efectividad de las terapias psicológicas para el tratamiento de las dificultades en cuestión y afirma la misma habiendo encontrado evidencia sobre la eficacia de las terapias, en este caso basadas en el psicoanálisis, para el tratamiento de los niños que presentan dificultades atencionales. Produjo conocimientos en relación a los conflictos de orden psicológico presentes en los niños desatentos que se invisibilizan con el uso de la medicación cuando se aborda lo mismo desde un encargue exclusivamente médico. Vistóforo señala que el valor más importante de esta investigación radica en el aporte que hace la complejización de un problema que la comunidad científica ha simplificado demasiado a través de la priorización de la medicación como tratamiento, en ocasiones siendo el único. Se han reducido así las dificultades atencionales a sus aspectos orgánicos. Y por último, la tesis que trabajé, que se llamó Impacto a nivel de los vínculos intrafamiliares del diagnóstico psicopatológico y del tratamiento por dificultades en la atención y por actividad e hiperactividad en niños escolares, se propuso realizar el impacto que a nivel de los vínculos tenía el diagnóstico y el tratamiento farmacológico, ¿verdad?, en niños entre 7 y 10 años de la ciudad de Montevideo que consultaban para una evaluación. También se usó un estudio de caso, una metodología cualitativa de tipo clínica. Y se analizaron, por un lado, los discursos parentales y por otro, las producciones proyectivas de los niños. Se observó la presencia de un grado de sufrimiento importante en los padres inerente al hecho de tener un hijo o una hija con medicación, así como para los niños. También se consignaron narrativas, en el test de pata negra más concretamente, y producciones en las proyectivas gráficas acerca del padecimiento. Este sufrimiento subjetivo está relacionado con los efectos de la medicación, pero también con el de ser señalado como el niño problemático. Se destacan los discursos parentales, la presión que ejercen las instituciones, como la escuela y las del sistema sanitario, a tal punto significativas que inciden en el relacionamiento del niño y su familia con el entorno. En los niños se destacaron las vivencias de desvalorización, temáticas de culpa y búsqueda de castigo respecto a las conductas por las que fueron medicados. Se alerta sobre los riesgos del escaso control de la medicación debido a que la ambivalencia presente en los adultos respecto a la misma lleva a un manejo arbitrario de los medicamentos. También se alerta sobre la ausencia de evaluaciones previas y de indicación a psicoterapia en niños que presentan sintomatología de larga data, siendo el único tratamiento el farmacológico. Esta práctica de medicar sin un abordaje dinámico impide analizar y complejizar las condiciones familiares y contextuales que producen desatención e hiperactividad en niños con fallas a nivel de la constitución yoica con historia de inestabilidad, pérdida y violencia intrafamiliar. Bueno, por ahí me quedo yo. Gracias. Bueno, como decía Alicia, yo trabajé sobre un dispositivo terapéutico que es la psicoterapia psicoanáutica en situación de grupo. Yo lo que traje hoy para compartir con ustedes es una parte realmente de la tesis porque me pareció que a la luz de lo que queríamos trabajar hoy podía ser más interesante esto que... Básicamente lo que les voy a comentar es algún abordaje muy pequeño de cuestiones teóricas, es decir, de por qué yo elegí el dispositivo grupal para trabajar con estos niños y sobre todo porque yo entiendo que esta cuestión de la despatologización entre otras cosas pasa por escuchar a los niños, por escuchar su sufrimiento por escuchar lo que dicen de su sufrimiento y lo que dicen de sus síntomas lo que traje fueron tres sesiones el tratamiento duró 12 meses y traje recortes de tres sesiones entre momentos distintos del tratamiento justamente con el objetivo de dos cosas demostrar cómo se ha ido modificando en este tiempo de tratamiento cómo se modificó la producción del discurso de los chiquilines y eso, lo que les decía de escucharlos a ellos cómo cuentan lo que les pasa como decía nosotros en general cuando empezamos a estudiar este tema empezamos a interesarnos en este tema una de las cosas que aparece sistemáticamente es que la atención como función si bien tiene un componente neurológico tiene un componente que refiere a la historia libidinal de ese niño y que refiere a cómo fue en esa historia libidinal cómo la atención pudo o no desarrollarse como función la autora que diferencia en este sentido la función del funcionamiento la función vendría a ser como el equipamiento neurológico y el funcionamiento es lo que pasa después con ese equipamiento entonces en función de esto nosotros ubicamos como un momento importante los primeros vínculos ¿verdad? y la función de la madre en responder y sostener las necesidades de ese hijo básicamente digamos una de las elecciones una de las fundamentos teóricos de la elección del dispositivo grupal es porque el grupo tiene una función de apuntalamiento del psiquismo y hay diversos autores que justamente señalan que una de las dificultades de los niños con problemas atencionales tiene que ver en las fallas del apuntalamiento del yo en el proceso de la constitución del psiquismo esta función de apuntalamiento de la madre ¿verdad? supone lo que o está vinculada con lo que Freud describió con la función de para excitación ¿verdad? que es este refiere al sistema de defensas que protege al psiquismo de las excitaciones del exceso de excitación justamente una de las cosas que nosotros vemos ¿verdad? en los niños con dificultades atencionales e inquietud tiene que ver con eso ¿verdad? con un exceso de excitación que el psiquismo no puede tramitar no puede sostener justamente lo que pasa justamente con esa falla en la función del apuntalamiento es que el niño no internaliza esa función de protección ¿verdad? y eso genera dificultades en las funciones cognitivas en general y específicamente en la atención fíjense que ya Winnicott en el 62 esto tiene una historia muy larga digo ahora hace unos años ha recrudecido pero tiene una historia muy larga en ese sentido Winnicott ya habla ¿verdad? de hipertinencia y falta en atención vinculado a las primeras experiencias en los vínculos en la relación con la madre esta fragilidad en el funcionamiento psíquico de los niños en el funcionamiento ni Ana o en Ilar y Guinart ¿verdad? se vincula como yo decía al fracaso en la función del apuntalamiento en situaciones donde el apuntalamiento psíquico ha fallado el grupo funciona como la base de una suerte de neoidentidad y de reapuntalamiento o yo también trabajé la noción de neogénesis desinterventional así estuvo conformado el grupo eran cinco niños entre siete y nueve años tres varones y dos niñas todos consultaban por desatención inquietud o ambas cosas a la vez el corte yo lo hice con niños que no estuvieran medicados con lo cual me costó mucho armar el grupo me llevó un tiempito armar el grupo en general bueno son niños que consultan a Mercedes al local nuestro de Mercedes y bueno muchos niños que consultaban por desatención e inquietud pero pocos sin medicación de estos cinco niños tres Santiago Fernando y Ana habían sido diagnosticados con TDAH y les había sido indicado el metilferidato de los tres solo Santiago llegó a tomarlo en el caso de Fernando y Ana los papás decidieron no dar la medicación y seguir consultando hasta que alguien les diera otra o les propusiera otra estrategia digamos para esta dificultad les decía en el caso de Santiago sí hacía cuando empezamos a trabajar hacía más de un año que la había dejado y bueno la madre se la había sacado había resuelto no darle más por los efectos por los efectos secundarios y el malestar que le provocaba la medicación básicamente alteraciones en el apetito y en el sueño traje la primera sesión de los dos meses porque las primeras este era difícil registrar porque era movimiento puro entonces tan registrada es en mi cabeza pero no en el bueno se empieza la sesión leyendo un cuento a pedido de ellos es un cuento de un niño que tiene problemas en el vínculo con los otros niños los demás niños los dejan de lado no quieren jugar con él etcétera etcétera el material el material que teníamos para trabajar tenía varios cuentos este cuento lo eligen ellos y bueno a propósito yo había puesto una serie de cuentos en donde el final lo deciden los niños ¿verdad? este porque bueno porque tiene que ver justamente con la posibilidad de darle la posibilidad de resolver ellos el conflicto que les propone el cuento que en realidad bueno tiene que ver con las cosas que le pasen bueno mientras se lee el cuento algunos dibujan otros juegan con plasticina o con cascola luego de un momento de leer comienzan a hablar dice el Fernando a mí solo me deja quieto que mi madre me agarre y me envuelva en la sábana me orió el nombre Santiago yo me pongo inquieto y me enojo porque a mí tampoco me gusta que se rían de mi nombre dice Ana porque uno no tiene que hacerle al otro lo que no le gusta que le hagan a uno después de unos momentos es imposible seguir leyendo el cuento empiezan a bailar aparentemente tienen sentido el movimiento que hacen tiene sentido de un baile pero en realidad es más movimiento que baile por decirlo alguna manera uno por vez y cada uno se mueve más que la anterior es como una cuestión de competencia se tiran contra el piso esa cual se golpea más y grita más discuten por el orden de cuánto le toca cada uno y cuánto cada uno cuánto tiempo cada uno está haciendo su yo pero a pesar de eso respetan bastante el turno luego de un tiempo Santiago y José empiezan a pegar a pegarse entre ellos primero y después a los otros parece un pegar por pegar ya que no hay un motivo aparente de enojo por momentos parece ser una descarga y un buscar el límite con el cuerpo del otro a través del golpe cuando sienten que el otro se acerca demasiado todo esto en el contexto de este baile supuesto baile como parte del baile también la terapeuta yo juega a que los cuida de los golpes levantándolos cuando se caen al piso y todos van aceptándolo a excepción de Santiago que ni siquiera se acerca a la terapeuta Santiago de todos los niños era el niño que presentaba primero tenía una historia más larga de síntomas Santiago había empezado a consultar a los 7 años a los 6 a los 7 años fue cuando le hicieron el diagnóstico este y bueno tenía una historia familiar también bastante más difícil que el resto y era como un niño con más complejidad digamos a los 6 meses solo están este Santiago y Ana juegan a hacer tortas con un barro de cerámica luego cada uno le hace al otro su torta de cumpleaños dice Ana a mí nunca me hicieron una torta de cumpleaños dice Santiago mi mamá sí si no tiene plata en mi cumpleaños me compran un fajor y le ponemos una velita para soplar dice Ana ¿sabes que yo sé que mi mamá no me quiere? entonces pregunta Santiago ¿por qué te parece eso? porque yo sé que quiere más a mi primita entonces le dice el doctor ¿y por qué no le pedís que te haga una torta de cumpleaños? y entonces él le hace una torta de cumpleaños Ana soplamos velitas y cantamos feliz cumpleaños dice Ana a mí me gusta mucho venir acá y dice Santiago yo me creía que eran todos malos y ahora me doy cuenta que no a los nueve meses estábamos hacía ya unos días estábamos trabajando con la idea de hacer unos títeres en esta sesión empiezan a ser títeres y dice Ana esta es mi madre la boca le quedó muy chiquita entonces le contesta que fea que es tu madre no no es fea a veces es mala no más le hace la lengua al títeres y queda mejor todavía más feo entonces ellos proponen empezamos a ponen así como las sillas en el consultorio como si fuera un hongos y comenzamos a jugar a un hongos a que vamos a hacer un paseo en un hongos Santiago sigue en lo que estaba haciendo títeres les va poniendo un nombre a su títer y al títer que habían hecho el resto José le insiste Juan le insiste que venga a jugar al paseo en hongos se venía que vamos a pasar genial adjudica roles ¿verdad? Ana es la deserguarda el trato de ese chofer Santiago es un pasajero y Juan un policía dice Ana vamos a cerrar algo que es donde vive mi abuela que me quiere mucho en el recorrido el hongos se encuentra con un accidente el policía baja y dice no es una trampa nos quieren robar se le señala el peligro la trampa de que les roben la posibilidad de ser queridos de estar genial arma entonces un teatrito con los títeres y empiezan a generar una obra espontánea es la que hablan de un robo Santiago que también ¿verdad? entra como en un segundo momento al juego mira desde afuera hasta que decide meterse en la historia y me pide a mí que los ayude con esto del robo yo creo que hay básicamente dos cosas que yo quiero señalar digo esto que yo les decía bueno de escuchar el discurso de cuánto los niños ¿verdad? estos niños asocian digamos las situaciones en la primera recesión que yo les muestro es claro como ellos ese sufrimiento ¿verdad? después lo ponen en el cuerpo y lo traducen en el cuerpo y no les cuesta mucho salir del cuerpo al transcurso del del tratamiento empiezan a jugar a armar juegos ¿verdad? a armar cosas a poder decir en lugar de actuar el sufrimiento a través de su cuerpo y lo interesante es como esta función que yo les decía de apuntalamiento se produce entre ellos ¿verdad? son ellos como ven mis intervenciones son pocas ¿verdad? pero son ellos los que se dicen cosas ¿verdad? y los que de alguna manera esa es la función de apuntalamiento del psiquismo es una forma de mostrar mejor dicho no es esa la función de apuntalamiento del psiquismo que es de los grupos a ver es un grupo terapéutico pero eso la función de apuntalamiento de los grupos ¿verdad? es siempre los grupos a los que pertenecemos siempre apuntalan ¿verdad? son espacios de apuntalamiento del psiquismo la situación grupal tiene una función continente y juega un papel importante como escudo protector que mantiene la integridad del yo de acuerdo al planteo del manicordo el grupo permite una experiencia de reajuntalamiento de aquello que no llegó a constituirse como realidad psíquica la presencia de otros niños en el grupo con problemáticas y edades semejantes amplía la forma de ver y mirar las dificultades propias y también de cómo posicionarse ante ellas cuando un niño cuenta su historia en un grupo su drama a través del juego pasa a ser actor de algo que hasta ese momento vivía pasivamente pronto final aplausos 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 es P5 bueno primero estoy en minoría ¿no? en realidad porque voy a usar esto ¿ya está? ¿escuchá? sí digo primero estoy en minoría porque soy de la rama de la medicina ¿no? segundo bueno primero agradezco que me hayan invitado la verdad que dudé si venía o si no venía ¿no? no sé si tenía que invitar a un pediatra o un psiquiatra a esto pero bueno en realidad me parece que me siento muy cómodo porque a lo largo de mi trayectoria cuando ahora empecé a escuchar hablar un poco ubicándome en la temática yo vengo de las ciencias básicas ¿no? de la farmacología más dura la experimentación animal y después hice mi recorrido hacia la clínica y me vinculé con la clínica pediátrica hace más de 20 años ¿no? aunque no lo parezca que trabajo con niños en el hospital de referencia de la universidad que es el hospital Perídeo Rosario nuestro único centro público de referencia nacional también ejerzo actividad privada pero ahí es donde desarrollo mi actividad clínica y les quiero decir dos cosas para empezar ¿no? primero este es un tema para mí vital de enorme trascendencia ¿no? la patologización de la vida cotidiana es un tema muy importante en su más amplio concepto si lo trasladamos a los niños tiene además más connotaciones ¿no? desde mi formación farmacológica además se mezcla con profundos intereses mercantilistas relacionados con presiones de distinto tipo pero donde la industria farmacéutica juega un rol bien importante tiene o choca con conflictos de interés profesionales que muchos de los profesionales médicos tienen con la industria farmacéutica ¿no? hace caer o ponen en tela de juicio manuales enteros de la medicina como el manual de trastornos de enfermedades mentales incluso en sus últimas versiones que son no más que una serie de catálogos de descripción de conductas y comportamientos consensuados entre especialistas de la psiquiatría ¿no? y así se construye y así se va construyendo patología y así se va haciendo diagnóstico en la clínica eso no hace que yo reniegue ¿no? de mi origen ¿no? y que defiendo la necesidad de hacer diagnósticos cuando hay que hacerlos ¿no? cuando hay que hacerlos y tratamientos cuando están indicados pero el tema es todo aquello que se diagnostica cuando no se tiene que diagnosticar y todo aquello que se medica cuando no se tiene que medicar digo esto para empezar a decirles y para que entiendan que probablemente soy un bicho raro dentro de la pediatría y un bicho más raro porque si los psiquiatras me escuchan hablar así probablemente tengan algunos problemas pero bueno en fin en la clínica de los psiquiatras un tercio de los chicos que se hospitalizan en nuestro hospital actualmente un tercio de las hospitalizaciones son problemas vinculados con la esfera psicosocial digámoslo así globalmente esos chicos están altamente medicamentalizados ¿no? y eso es lo que yo les voy a traer como ficha disparadora de esto esto ha motivado que nosotros hiciéramos algunas investigaciones para poner el tema en la agenda esto ha motivado a que nosotros entráramos a hacer cosas con los psiquiatras para intentar enseñar farmacología clínica y hacer actividades de formación continua que en eso estamos ¿no? la tarea es difícil ¿no? el ministerio de salud además lo ha entendido como un problema de salud pública y lo puso en los objetivos sanitarios ¿no? puso que hay que desarrollar estrategias para contener el uso de psicofármacos si ustedes revisan ese documento encontrarán información allí declaro que no tengo conflictos de interés y entonces mis aportes para este seminario serían un poquito o tendrían que ver con los temas que yo me siento cómodo que tienen que ver un poco con describir el perfil de prescripción de psicofármacos a niños y adolescentes nosotros hicimos algunas investigaciones en este hospital les traje dos para que veamos la magnitud del problema porque el problema hay que cuantificarlo ¿no? si no se ponen números no podemos ver cuál es la magnitud del problema a mí me parece que hay que problematizar la psicofarmacología que rol ocupa en la terapéutica y por eso ahí pongo algunas cosas si nos da el tiempo hablaríamos tres cosas del uso label o fuera de etiqueta que para mí plantea muchos problemas y desafíos al clínico el problema de las categorías diagnósticas para mí es el rol del pediatra tiene un rol muy importante en esto ahora que los veo a ustedes me parece que estamos muy divorciados entraba diciendo eso ¿no? y un poco de prevención cuaternaria que es de lo que también quiero introducirles este estudio que lo que hizo fue comparar la dispensación de la farmacia del hospital por programas que nosotros tenemos informatizados lo hizo una licenciada de acá ¿no? como parte de sus trabajos en realidad comparó la dispensación de 5 fármacos en 3 años en el departamento de farmacia de nuestro hospital eso fue en el año 2002 2007 2012 y lo que vio fue la dispensación ¿no verdad? de metilgenidato risperidona ketiapina sertralina y alprasolam nosotros en el hospital atendemos hasta los 15 años ¿no? para que vean un poco de que estamos hablando en realidad estos son cantidades en milígramos de los psicofármacos y vean como se va duplicando prácticamente y aumentando notoriamente el consumo de algunos psicofármacos en especial llama mucho la atención el uso importante que hay de risperidona el uso enorme de ketiapina que tenemos ¿no? y bueno si lo miramos en milígramos no verdad son muchos milígramos no verdad lo pusimos así para que veamos que tenemos un problema esto es lo mismo donde la ketiapina ahora empieza a ser como una vedette de uso en terapéutica ¿no verdad? la resperidona y la ketiapina son importantes esta es otra otra investigación que está publicada en esa revista que es de acceso libre también que la hicimos con un grupo del que trabaja con nosotros en el comité de farmacología y terapéutica nosotros incluimos solamente los niños hospitalizados así que tiene el sesgo de la hospitalización ¿no verdad? mayores o iguales a dos años y ahí encuestábamos solo aquellos niños que estaban recibiendo psicofármacos ¿no? entonces veíamos un poco qué psicofármacos recibían recibían uno más de uno cuánto desde cuándo ¿no verdad? quién se lo había prescrito qué información tenía la familia qué hacía con los medicamentos la familia nosotros encuestamos 608 niños con sus respectivos cuidadores que son el 45% de los egresos en ese periodo y consumían psicofármacos 74 ¿no? o sea 46 niños ¿no? consumían 74 psicofármacos eso nos da una tasa una prevalencia de consumo más o menos cercano al 8% o sea que el 8% de nuestros niños hospitalizados consumen algún psicofármaco alguno como vamos a ver más de uno quiere decir que en términos nosotros estadísticos medimos los intervalos de confianza y eso nos va entre un 5 y puede ser un 10% la media de edad de esos niños es 10 años pero llamaba la atención que algunos consumían tenían 3 años ¿no? esta figura muestra esto obviamente por suerte los que tienen menos de 5 años o 6 años son poquitos pero a medida que avanza la edad el consumo de psicofármacos es más importante y estos eran los psicofármacos que consumían como ustedes ven los antipsicóticos ¿no es verdad? son los más frecuentes seguido de los estabilizantes del humor acá no aparecen los psicostimulantes pero puede ser que eso esté relacionado con el sesgo que tiene la investigación porque no es ambulatoria ¿no es verdad? entonces eso era importante y lo acá está la lista de fármacos la risperidona fíjense esa fracción celeste ¿no? la ketiapina ¿estos niños hospitalizados están hospitalizados? por diversas razones nosotros no mirábamos diagnósticos ¿no eran hospitalizados en relación a salud mental? no no son niños hospitalizados no es una fotografía una encuesta de lo que puede pasar en algún momento ¿no? bueno lo otro que llamaba mucho la atención es esto de las combinaciones prácticamente la mitad de los niños tenían monoterapia pero la otra mitad prácticamente tenían politerapia tendiendo por politerapia dos o más fármacos como se define ¿no? dos o más fármacos y las asociaciones pueden ser diversas ¿no es verdad? antipsicóticos con estabilizantes del humor antipsicóticos con estimulantes etcétera o sea hay diversas combinaciones de fármacos pero hay algunos pacientes que además reciben tres cuatro y hasta teníamos un paciente que recibía seis psicofármacos bien un poquito más muchos de ellos más de la mitad hacía más de un año que estaban bajo tratamiento con estos medicamentos la mayoría de los encuestados refirió nosotros no hacemos mucha investigación cualitativa ¿no? ustedes conocen los cortes de investigación nuestros son más cuantitativos pero nosotros incluimos preguntas a los cuidadores a ver por qué si sabían por qué se los habían medicado y la gente los cuidadores respondían que fundamentalmente serían indicados los problemas conductuales tenían que ver con hiperactividad agresividad ¿no? ese tipo de trastornos lo otro interesante es que una proporción importante de los cuidadores hace automanejo autoajuste de los tratamientos o sea sube dos y baja dos y suspende en función sin ninguna control ¿no? y solamente la mitad de estos chicos recibía un apoyo no psicofarmacológico ¿no? o sea todo lo que digo la psicoterapia como tal solo la mitad de los chicos que estaban bajo tratamiento con psicofarmacos nosotros no miramos diagnósticos vuelvo a decir por lo tanto para nosotros algunos de los comentarios que hacíamos tenía que ver con esto ¿no verdad? el importante consumo que empezaba en una edad o sea presentaba en una edad en la cual hay una maduración entrando en la adolescencia y hay trastornos de alguna manera conductuales cambios conductuales para nosotros el problema es el uso de antipsicóticos de los nuevos antipsicóticos ¿no? en estos pacientes la repridión es un viejo fármaco antipsicótico dentro de los más atípicos pero es bastante viejo y en realidad de los adultos creo que se extrapola bastante datos y se lo utiliza mucho para controlar el comportamiento hostil la agresividad la agitación y las estereotipías en los niños nos preocupa mucho la elevada frecuencia de polifarmacia que no sabemos qué evidencia científica la sustenta ¿no? qué hay detrás de ello se habla mucho de comorbilidad psiquiátrica ¿no? de que uno tiene ese hiperactivo pero al mismo tiempo tiene otro tipo de trastorno entonces como que una cosa se va medicando con otra nos preocupa mucho que además después que se le ponen los psicofármacos muchos niños no son controlados por ningún profesional y sí hacen un automanejo de esa medicación ¿no? lo que yo decía eso tiene que ver con probablemente falta de información una baja percepción de riesgo después se naturaliza el uso y bueno es como tomar otro medicamento ¿no? el psiquiatra es quien prescribe repite y monitoriza el tratamiento esto es una característica nuestra obviamente por el sistema como está organizado los pediatras no medicamos no usamos estos psicofármacos así que me siento bastante libre son los psiquiatras los que lo que prescriben bueno en otros países la salud está organizada de otra manera y el pediatra tiene un rol más activo por lo menos en la monitorización y seguimiento de los tratamientos el rol del pediatra en este manejo está bastante desdibujado diría yo ¿no? por eso nosotros siempre señalamos la importancia que tiene porque los pacientes son nuestros ¿no? tienen un pediatra referente en general eso es así en Uruguay hay muchos pediatras ¿no? la relación niños-pediatras es más que óptima puede estar alterada en algún departamento del interior pero en general nosotros tenemos una red buena de médicos que pueden contener y atender a los niños deben cumplir un rol diferente en lo que tiene que ver con la monitorización y los ajustes del tratamiento y el otro aspecto importante es el hecho de que hay un abordaje una tendencia de abordaje simple con psicofármacos de trastornos que son muy complejos o de comportamientos o situaciones que son complejas porque la verdad que los chiquilines que nosotros vemos tienen un montón de factores de riesgos contextuales muy complejos e historias de vida también muy complejas ¿no? yo los invitaría a hacer una cuestión de pasar un día ¿no? por lo que por nuestras salas se lo dije una vez a la decana ¿no? necesitamos que los psicólogos vean un día una fotografía de una sala de pediatría por lo menos en mi piso que es el segundo ¿no? entonces ¿qué está pasando con esto? bueno, yo qué sé yo ahora le traigo mi enfoque ¿no? de lo que me parece que está pasando con esto desde mi humilde lugar y lo que nosotros estamos trabajando un tema tiene que ver con los diagnósticos ¿no? que yo ya vi que acá no voy a hablar del diagnóstico a lápiz porque sería como copiar ¿no? pero en realidad yo aprendí mucho en mi leyenda para venir pero lo que sí digo es que nosotros usamos los médicos como ustedes nos basamos en una serie de elementos comportamentales síntomas sí no somos semiólogos esa es la semiólogía nosotros aprendimos a la medicina que tales síntomas tales signos tales hallazgos en este caso son comportamientos del tema ¿no? permiten hacer diagnósticos o categorías y la verdad que lo que usamos son manuales criterios ¿no? entonces ahí me parece que tenemos un primer punto que sería interesante polemizar cuál es el alcance y el significado del manual estadístico y diagnóstico de las enfermedades mentales y sus sucesivas ediciones que de la última la quinta es del 2013 donde a mí me parece que ahí se les fue la mano ¿no? me parece que se les fue la mano porque hay cosas que son como bastante pesadas ¿no? empezando porque se patologizan cosas que son de la vida el luto por ejemplo existe ¿no? no es una patología ¿no? y dura tiempos variables ¿no? entonces bueno el trastorno algunos trastornos desaparecieron y se sustituyen por otras categorías que son mucho más flexibles y bueno yo entiendo que la gente de algo los médicos de algo se agarra para hacer sus diagnósticos y no toman en cuenta la evolutividad la plasticidad cerebral de ese niño los factores contextuales como están ¿verdad? y en función de esa simplificación este es un punto para nosotros crítico a trabajar ¿no? a trabajar el otro es que se hace un tratamiento básicamente sintomático porque digo los psicofármacos no son más que eso son medicamentos que atacan síntomas no curan nada no modifican nada no han demostrado absolutamente nada desde que yo estudiaba farmacología se habla de los receptores nosotros del cerebro no sabemos nada absolutamente nada creo que ninguna disciplina todavía entendió cómo funciona el cerebro el día que lo entendamos aleluya ¿no? porque vamos a comprender muchas cosas pero por ahora eso está muy en pañales y se siguen hablando de las mismas teorías de la depresión de los neurotransmisores de la plasticidad de los receptores pero resulta que estos fármacos actúan en chiquicientos receptores esa es la verdad algunos más en uno que en otro pero es así después hay una corriente bien interesante que es la evidencia científica que nosotros tanto alabamos que cada vez está cayendo más en forma descreída ustedes saben que para que un fármaco salga al mercado tiene que pasar unas etapas de investigación una serie de investigaciones donde la última etapa son los ensayos clínicos ¿no? el tema no hay otra forma no hay otra forma de registrar un medicamento si un medicamento no tiene evidencia en ensayos clínicos no hay cómo registrarlo no hay cómo no sé qué la FDA que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos es como el órgano que nosotros copiamos ¿no? pero la FDA es de todo como en todos los lugares en todas las agencias reguladoras ¿no es verdad? entonces el tema de la evidencia científica es que nosotros todo lo cortamos en términos estadísticos ¿no? y hablamos de estadísticamente significativo lo que da estadísticamente significativo lo usamos aunque la probabilidad sea 0051 que es apenas ¿no es verdad? entonces eso es por un lado y por otro lado es que la enorme mayoría de la evidencia se sustenta en estudios patrocinados por la industria farmacéutica y la verdad que sin banalizarla sin demoniarla ni nada porque yo tengo vínculo con gente que trabaja en la industria lo que sí digo es que cada uno tiene su negocio ¿no? la industria tiene el negocio de posicionar medicamentos en el mercado farmacéutico y los tiene que vender y cubrir nichos de mercado ¿no? si no no sería la segunda industria más potente del mundo entonces me parece bien importante esto porque cuando nosotros desde la medicina insistimos en las evidencias científicas las evidencias científicas hay que tomarlas analizarlas criticarlas ser muy cuidadoso ¿no es verdad? y no traspolar o traspasar información libremente otra cosa que se ha dado en la pediatría y esto me parece que es bien importante para nosotros es aceptar que los medicamentos que no tienen un registro específico para esa indicación igual se usen para tratar esa situación ahora lo voy a explicar un poco más eso tiene que ver con un uso que se llama off label fuera de etiqueta o sea si usted cree en el prospecto del medicamento no está indicado para eso ni aprobado para eso pero igual lo usamos ¿no? bueno eso tiene que ver con dos cosas uno la evidencia que hay en niños para nosotros es muy limitada o sea la pediatría es un campo de investigación muy chico muy nuevo ¿no? y no se promueve la investigación en niños ¿no? los niños no son el foco de atención fundamental ¿no? de tal manera que este uso label ¿no? tiene que ver con todo esto nosotros usamos medicamentos que no están aprobados para esa indicación pero los usamos para una indicación concreta usamos dosis que desconocemos yo les invito a que ustedes piensen en el ejercicio de dónde sale la información de las dosis de los medicamentos en pediatría y es difícil ¿no? es difícil porque hay pocos estudios farmacocinéticos entonces que incluyan niños por diferentes motivos pero lo que estoy diciendo que nosotros hacemos como una extrapolación de dosis de adultos ¿no verdad? cuando en realidad los niños no son adultos pequeños desde el punto de vista del crecimiento y desarrollo los procesos de eliminación transformación y respuesta al fármaco son bien diferentes los pobres niños tampoco tienen formas farmacéuticas de tratamiento apropiadas a nosotros nos pasa en la práctica clínica que tenemos que usar pastillas trituradas para sustituir o hacer formulaciones de suspensiones caseras con medicamentos que son de adultos eso también es un uso porque la pastilla tiene 500 miligramos cuando la trituré los 500 miligramos no sé dónde están ¿no? entonces no es que yo trituro la pastilla tomo la mitad y hago un jarabe o una suspensión y se le digo ni yo me voy a quedar que le doy 250 no sé lo que le estoy dando y ese es otro problema que tenemos ¿no verdad? entonces y lo otro tiene que ver con la duración de los tratamientos ¿no? o sea en toda esta esta cuestión ¿cuál es la duración óptima de un tratamiento sintomático con psicofármacos es una cuestión también bien cuestionable ¿no? por eso me parece que este es un punto nosotros estamos intentando hacer algunas recomendaciones porque la verdad que si me escucha un colega me dice bueno pero escuchame yo tengo que tratar ¿no? tengo que usar si me agarrara un infectólogo me diría bueno pero antibiótico te lo tengo que dar y te pasa mucho lo mismo claro no es lo mismo dar un antibiótico que un psicofármaco pero bueno pero en realidad creo que el uso débil hay que tomarlo como lo que es y hay que generar conocimiento en torno al mismo eso es lo que me parece a mí muy importante y es lo que estamos intentando hacer viendo de lo que de las prácticas que estamos naturalizando cuál es apropiada y cuál no es apropiada ¿no nos va? bien acá dejo algunas cosas porque es bien interesante que por ejemplo cuando uno mira la risperidona que salió al mercado en el 93 fíjense cuando está la FDA lo que yo les decía ¿para qué se aprobó la FDA? la etiqueta original de la risperidona es para la esquizofrenia de los adultos el trastorno bipolar de los adultos ¿no verdad? y hablan uno podrá criticar pero por lo menos habla del uso en la agresión persistente en niños mayores de 5 años con un funcionamiento intelectual por debajo de la media o retraso mental eso es lo que dice la ficha del medicamento ¿no? o sea que antes de los 5 años no debiéramos poderlo usar ¿no? viste que yo igual mostré que hay niños más pequeños medicados ¿no? y esto en verdad se usa para muchas cosas o sea para el tratamiento para el control de la agresividad en cualquier cosa eso es lo que está ocurriendo en realidad por otra parte si te agarra un psiquiatra claro te va a decir bueno pero ¿y quién va a contener este? venía a contenerlo vos ¿no? quizá ahí lo que falta es abordaje contextual ¿no? digo para no simplificar el problema la que te apina nos pasa lo mismo nosotros está aprobado para el trastorno bipolar pero se usa mucho para el control de los comportamientos ¿no verdad? o sea hay un montón de fármacos ¿no verdad? que se han ido desarrollando mucho al impulso de la psiquiatría de adultos que nosotros hacemos un traspaso de información hacia los niños ¿no verdad? en cosas que no son iguales ¿no? eso es lo que digo y hacemos un traspaso de indicaciones un traspaso textual de indicaciones ¿no verdad? si sirve un adulto también se lo sirve en el niño es interesante porque en el hospital Vilar de Bo donde había un hay un químico muy comprometido en frente de la farmacia que logró trabajar con los psiquiatras en realidad cuando discutió los hallazgos de la psicofarmacología con los adultos y les mostró que había una polifarmacia muy marcada también en los adultos logró implementar una estrategia que era pedirle a los psiquiatras que antes de indicar una polifarmacia una verdad nueva debería de justificar su indicación ante el comité de terapéutica cuando eso ocurrió la polifarmacia hizo así ¡luc! ¿no? lástima que después cambió la dirección del hospital y la estrategia no se siguió implementando yo no digo que sea solo punitivo el hecho ¿no? pero cuando uno hace pone hace sensible a la gente sobre este tema y los problemetas se da cuenta de que lo que está haciendo no es una práctica habitual o normal no normalizar estas cuestiones ¿no? no voy a seguir con esto porque así dejamos a la esto es una publicación argentina del ministerio argentino ¿no? que es bien interesante porque dice pautas para evitar el uso inapropiado de diagnósticos y medicamentos a partir de problemáticas en el ámbito escolar muy interesante me pareció porque bueno justamente hace énfasis en estas cuestiones de no hacer diagnósticos y etiquetar cuando cuando no hay que etiquetar justamente en la necesidad de que los niños son sujetos de derechos hay que garantizar eso y hay que dar información no quedarse con la valoración de test diagnósticos exclusivamente para hacer diagnósticos patológicos ¿no? a mi me pareció muy muy importante yo la muestro siempre y se las mando leer a los chicos que trabajan en nuestra clínica recordar que para nosotros la práctica clínica en pediatría es un campo de incertidumbre ¿no? y hay que acostumbrarse a trabajar con la incertidumbre ¿por qué digo esto? porque el niño es un niño en proceso de crecimiento y desarrollo continuo ¿no? entonces va cambiando todo su proceso fisiológico su proceso madurativo entonces lo que yo decía hoy ¿no verdad? la farmacocinética farmacodinamia ¿no? lo que hace el cuerpo con ese fármaco y lo que le hace el fármaco al cuerpo digamos que son los dos procesos básicos de los fármacos ¿no? van cambiando a lo largo de la vida y en este campo hay muy poca investigación es muy importante no quedarse con lo último y decir bueno preguntarse ¿qué impacto va a tener estos fármacos sobre el crecimiento y desarrollo del niño? ¿qué impacto tienen los psicofármacos sobre el crecimiento y desarrollo del niño? ¿sobre la talla final? ¿sobre el rendimiento cognitivo? ¿o sobre el desarrollo final del niño? ¿cuál es el impacto? ¿producen dependencia y el metilfenidato en la dulce dependencia? la respuesta ¿dónde está? ¿no? o sea eso lo tenemos que tener en mente no es tratar un adulto ¿no? que su partido está un poquito ya jugado es un niño ese es el tema ¿no? estas cosas yo las problematicé en un boletín ¿no? me parecía justo también compartirlos con ustedes no voy a leerlo yo tengo una talla de trabajo en esta área es complejo ¿no? por suerte tengo jóvenes que me siguen y espero que resistan ¿no? y lo último que les quería decir es esto del DSM-5 ¿no? y sus contradicciones ¿no? esta es una diapositiva que no es mía pero bueno en definitiva el DSM-5 es una descripción completa de los procesos patológicos subyacentes no es posible para la mayoría de los trastornos mentales es importante enfatizar que los criterios diagnósticos actuales son la mejor descripción que tenemos ¿no? eso habría que como sensibilizar a la cuestión pero a mí me parece que estas expresiones por eso están marcadas en rojo de lo que el mismo DSM-5 dice de lo que es el DSM-5 es muy preocupante ¿no? es muy preocupante ¿no? eso es lo que quiero decir porque por ejemplo esta modificación ¿no? ¿no? ¿verdad? de decidir eliminar esto de los trastornos de inicio de la infancia y de su adolescencia ¿no? ¿no? ¿verdad? o poner el trastorno del déficit atencional como un sello que es un trastorno del neurodesarrollo es un problema porque le estamos generando una patología para nosotros el que no el que lea críticamente estas cuestiones está convencido de que el trastorno por déficit atencional tiene que ver con la dopamina con un área del cerebro ¿no? ¿verdad? y es un trastorno específico del desarrollo sin embargo la mayor parte de los niños con trastornos comportamentales no tienen ningún trastorno específico del neurodesarrollo ¿no? le pasan mil cosas digo eso digo estas cuestiones de eliminar la cláusula de exclusión del duelo los trastornos depresivos del trastorno difórico de renegulación anímica otra cosa es un invento nuevo o el trastorno difórico premenstrual es una cosa que aparece en el SM5 ¿no? y esta cuestión de hacer énfasis mucho en la comorbilidad el hacer énfasis mucho en la comorbilidad hace que yo tenga tendencia a prescribir la cosa en definitiva como verán parezco más del lado ¿no? sí que estoy bastante de acuerdo con la mirada que hacen de ustedes pero les quiero decir que soy un espécimen un poco extraño ¿no? en realidad y que no armé mi discurso eso eso es lo que les estoy convencido de lo que digo lo que pasa es que me parece que yo me pregunto dónde están los psicólogos clínicos integrando los equipos nuestros entonces ahora va mi mensaje final y da mi mensaje final es que tienen campo de acción ¿no verdad? tienen un campo de acción no somos médicos tan malos hegemónicos totales ¿eh? no la salud mental es un problema relevante ¿no? yo no los veo pasar por los servicios clínicos hospitalarios por ejemplo donde hacemos pediatría allá sí es verdad usted sí usted sí ella es una aliada que trabaja con un nuevo tengo un filtrado ¿no? pero lo que digo es que la enorme mayoría se necesita un desarrollo clínico importante de ustedes se necesita el aporte de ustedes ¿no? y se tienen que acercar y tiene que haber tres minutos que miren cosas que aporten cosas de la mirada distinta no la nuestra ¿no? que nosotros miramos otras cosas ¿no? yo creo que es absolutamente es una de las razones por las cuales estoy acá ¿no? estoy convencido de que hay que trabajar en equipo hay que traer psiquiatras también hay que trabajar con los psiquiatras los psiquiatras no pueden echar a los psicólogos son campos de acción complementarios ¿no verdad? tienen cada uno su propio tiene mucho trabajo muchísimo ¿no? y por último decirles que esa es nuestra nuestra cuestión ¿no? me parece re importante hacer encuentros donde la medicina nos aproximemos somos la psiqui está parte del cuerpo ¿no? cuerpo, alma y mente ¿no? la ONS más o menos ¿no? es eso pero lo que pasa es que no sé qué está pasando ¿no? entonces por el bien de los niños que es nuestro deber ¿no? la protección de la infancia y la adolescencia es necesario modificar los paradigmas y trabajar juntos nada más gracias aplausos 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 bueno buenas noches a todos la verdad que siempre es un placer venir acá siempre es un placer ver tanta gente y tanta gente joven y tanta gente joven problematizando siempre he venido a mesas muy interesantes pero la verdad que está se ha llevado unos precios me merece unos precios y tomo el guante acá del doctor yo vengo en septiembre así que yo propongo que la próxima el próximo encuentro lo hagamos en el hospital de acá el doctor todos nosotros el doctor el doctor la vinita si el doctor la vinita y armamos el próximo panel con todos ustedes presentes por supuesto en septiembre ahí en el hospital a ver porque yo estoy absolutamente de acuerdo en que la cuestión es es el entrecruzamiento y el pensar juntos y el pensar en esos espacios la verdad que digamos yo superviso muchos hospitales públicos en Buenos Aires pero creo que con el que hago el trabajo más interesante es con el Nido que es un hospital que se dedica a problemáticas en el desarrollo de niños de 0 a 6 años básicamente porque soy la supervisora institucional y entonces el trabajo es nos sentamos todos los profesionales de la institución en una mesa muy larga todos son todos la quinesóloga pediatra la enfermera la musicoterapéutica la psicóloga y pensamos a cada niño digo y ahí obviamente la trabajadora social digo las estrategias que se arman son un nivel de riqueza y de complejidad completamente distinto a cuando cada uno piensa adentro de su equipo y creo que eso sin duda a eso tendría que vender la salud para como decía el doctor responder a problemáticas complejas con estrategias complejas creo que un gran tema que hoy tenemos dentro de la salud es que respondemos a problemáticas complejas con simplificaciones y ahí es donde se produce ¿no? la cuestión a ver como me invitaron a hablar sobre despatologización de las diferencias me parece importante primero empezar pensando que es la patologización para que después podamos pensar que es la despatologización ¿no? para los que ya me conocen bueno algunas de estas cosas en principio quizás ya las escucharon pero me parecía que había que poder poner como un piso general para poder pensar esto entonces en principio a lo que llamamos patologización es a un conjunto de operaciones políticas programas estrategias y dispositivos cuyos efectos se ubican en un lugar de enfermo o de potencialmente enfermo anormal o desviante o posible de traumatización o desobjetivación a quienes son su objeto me interesa subrayar especialmente lo de potencialmente enfermo porque antes hace algunos años había básicamente dos grupos los enfermos y los sanos ¿sí? hoy también hay los grupos los enfermos y los potencialmente enfermos sanos no quedan muchas de las de las cuestiones que se medican hoy no se medican enfermedades también se medican enfermedades pero además se medican riesgo a ¿no? por ejemplo a mí me quisieron medicar en el pasado por el riesgo a diabetes ¿no? tengo gente medicada por el riesgo a enfermedad coloraria no la tienen pero tienen el riesgo a uno de los de los diagnósticos más polémicos del DSM-5 que logramos sacarlo porque fue todo un trabajo internacional que hicimos una de las categorías que iba a ver en el DSM-5 a esa edad ya se llevaba todos los premios era riesgo a psicosis ustedes quizás en Uruguay no pero yo les aseguro que nosotros en Argentina somos 42 millones en riesgo a psicosis constante acá en Uruguay no es que la llevan mejor pero digo o al menos yo quiero creer que sí porque me encanta venir digo a ver ¿con qué criterio podemos pensar que alguien podría no estar en la categoría los invito a Argentina cuando quiero un cursito de fin de semana que podríamos estar no podríamos estar en la categoría de riesgo a psicosis digo como si alguien pudiera decir yo acá estoy exento de no digo esta idea del riesgo a es muy compleja como se instalan las personas yo lo que me ha pasado tuve cuando me querían medicar por riesgo a diabetes entonces digo no mira el número equivocado explícame cómo se resuelve esto no bueno pero es muy complicado me contestan la médica y me digo a ver por ejemplo y tendrías que hacer dieta tendrías que moverte tendrías que tener una vida más sana y bueno sí y si no te medico bueno pero aunque sea la misma opción poder pensar que quizás con otro tipo de vida que está difícil decir en Argentina esto estaba complicado pero digamos que podría digo ya no es ni una consideración es te medico ¿por qué? porque las estadísticas porque las medicinas basadas en la evidencia y todas esas cosas que me contestó lo invita entonces es una tendencia a concebir como enferma ciertas conductas comportamientos pasados presentes y futuros de un sujeto o de un grupo atribuir a ciertos comportamientos y modalidades subjetivas un origen de alguna razón de orden médico psicológico algo muy importante sobreallar porque patologización y medicalización van de la mano es que esto no es una crítica a la medicina ni a los médicos hay muchísimos médicos más de uno acá como el doctor que no son que sus intervenciones no son medicalizadoras y hay muchísimos profesionales de la salud y de la educación que tienen intervenciones absolutamente y esto es importante porque esto no es una crítica a la medicina ni es una crítica a los medicamentos es una crítica a una forma de pensar la vida y esta forma de pensar la vida puede estar de la mano de muchísimas personas ¿sí? se trata de una modalidad de saber y por tanto un ejercicio de poder siempre se trata de un ejercicio de poder y en ese sentido la maquinaria patologizadora por un lado aparece esta cuestión de el negocio de los diagnósticos ¿sí? tenemos un tema muy complejo porque hoy gran parte de las investigaciones médicas a las que hacía referencia el doctor están propiciadas a aladas y financiadas por laboratorios entonces cuando la salud deja de estar en manos del Estado cuando Foucault armó el concepto de medicalización también con el manilich pero digamos con el hermano ese concepto en los años 60 la salud era básicamente salud pública hoy básicamente está esponsoreada por los laboratorios entonces es muy complejo lo que decía el doctor esta medicina basada en la evidencia ¿en la evidencia de qué? ¿en la evidencia que construyó quién? ¿al servicio de qué? ¿sí? el síndrome pervenstual que dijo el doctor se inventó en una oficina de marketing ¿sí? cuando vencía la licencia del Prozac y cuando vence una licencia la manera de renovarla es encontrarle otro uso ups síndrome pervenstual todas las mujeres nos poseemos un poquito alteradas podemos estar un poquito alteradas en el momento de la ovulación podemos estar un poquito alteradas en el momento de la menstruación en la pre-ovulación en la pre-menstruación en la pre-teropausa en la pos-menopausa estamos un poco alteradas puede ser en el caso yo no se la sentaría contando pero digo es interesante pensar que un síndrome se puede construir en una oficina de marketing ¿sí? no es un matómero entonces hoy tenemos un gran negocio con el tema de los diagnósticos en Argentina yo no sé si funciona exactamente así acá digamos si el en el caso de los niños si el niño está diagnosticado recibe un certificado de discapacidad y si recibe el certificado de discapacidad es el Estado el que paga los tratamientos por lo tanto la medicina prepaga que tiene un alto porcentaje dentro de dentro de la salud no se ocupa de los pagos entonces hay un negocio ¿sí? en relación a que las personas estén con diagnósticos y sobre todo con diagnósticos ciclistos en Chile por ejemplo si el niño tiene un diagnóstico la escuela recibe una subvención económica ¿sí? entonces de repente a mí me llamaron por ejemplo en algún momento porque habían aumentado un 70% los diagnósticos de trastorno por deficiencia atencional cuando fueron la vez del momento ¿sí? y cuando entonces ¿qué pasaba en la salud mental infantil en Chile? ¿no? entonces empezamos a investigar y nos dimos cuenta que había salido una ley supuestamente para apoyar a los niños ¿sí? porque siempre supuestamente por el bien nunca nadie está maléficamente pero por el bien de los niños se subvencionaba a las escuelas que tenían niños con determinados diagnósticos ups nos aumentaron los diagnósticos en los niños ¿sí? digo son muy complejas estas interrelaciones y por eso hablo del tema del negocio de los diagnósticos el otro gran negocio hoy es el negocio de la prevención y el tratamiento sobre todo en relación al tema del TEA porque así que estuvo de moda durante muchos años el tema del tratamiento de la prevención de atención hoy tenemos como la gran vedette el TEA y cuanto más temprano se identifique más temprano se va a por trabajar lo cual en parte es cierto es cierto yo trabajo con primera infancia es cierto que es necesario buscar señales de alarma indicadores pero hay todo un tema muy borderizo muy borderizo donde te aparece el diagnóstico te lo regalo el tratamiento te lo vendo ¿no? el mayor problema de la psiquiatría dice Thomas Insel es que hemos llegado a una sociedad donde la mitad de la población cumple con criterios para un diagnóstico psiquiátrico ¿si? esto lo dijo Thomas Insel expresidente del National Institute of Mental Health en el 2005 el otro gran tema que tenemos hoy es el tema justamente de la patologización de las diferencias ¿no? es de lo que trataba esta vez y en ese sentido la escuela se ha convertido en ese espacio privilegiado para detectar y en ciertos casos medicalizar las anomalías por eso decía esta cuestión de que muchas veces no viene de la mano del discurso médico la medicalización digo cuando yo tengo un niño en la escuela que se porta mal ¿si? o que no atiende en clase y la primera indicación que se le hace es ¿por qué no consulta con un neurólogo? porque en realidad ya no son los psiquiatras los que están en esto ¿por qué no consulta con un neurólogo? ¿para buscar qué? ¿para que me responda qué cosa? digo ¿cuál es la hipótesis en juego cuando yo tengo un niño que se porta mal o no atiende en clase para pensar que la respuesta me la va a dar la neurología? el solo hecho de esa indicación digo hace unos años atrás todo todo el niño que se portaba mal iba para el psicólogo no es que quiero que haya más niños en los psicólogos tampoco es que quiero eso pero digo hay una idea de qué sujeto estamos teniendo enfrente cuando le decimos que vaya el neurólogo ¿si? que no es inocua y que no es ingenua y que no es sin consecuencias todo lo que suponga entonces una adaptación escolar será diagnosticado como carencia enfermedad y función individual y por lo tanto remitiva técnicas médico-psicológicas o médico-químicas en su gran mayoría de los casos con el agravante que además las técnicas médico-químicas aparecen muchas veces como el único tratamiento ¿si? porque una cosa es una medicación cuando es necesaria como un conductor en el contexto de una estrategia terapéutica ¿si? que incluye múltiples entrecruzamientos y otra cosa es que la estrategia sea la medicación y peor aún cuando el discurso es que le den la medicación y si la medicación le hace efectos positivos es que le dieran diagnóstico en el único caso no sé el doctor me dirá que si es de otra manera que yo he escuchado que sea un diagnóstico en medicina de esa manera es con el TDAH o sea que si yo por ejemplo me despierto por tomarme un termo de café es que tenía déficit de cafeína no sé cómo sería ¿no? el asunto para pensar que la respuesta supuestamente positiva a un fármaco cuando hay un montón de estudios en recente al efecto placebo y tantas otras cosas me va a dar cuenta de un diagnóstico no, no me va a dar cuenta de la sensibilidad a una droga ¿si? y cualquier persona sensible a la ritalina se pone por un tiempito no, no, no crean que por tanto por un tiempito más atentos entonces tenemos que la escuela es un centro de observación y de selección donde se normaliza es decir se aplica la norma y se compara con ella donde se separa lo normal de lo patológico creándose además un personal cada vez más especializado en el tratamiento de entre comillas los anormales escolares ¿si? donde además que es normal y que es anormal depende de cada época histórica es una construcción ¿si? no es algo per se todo esto digamos a mí me gustaría que lo podamos enmarcar en un contexto histórico porque yo creo que cada persona se enferma de lo que puede en el contexto histórico en el que vive ¿si? porque en cada contexto histórico se demarca que es normal que es patológico de que nos podemos enfermar y como se llama eso de lo que nos enfermamos entonces para eso me gustaría y para poder empezar a pensar esta idea de la despatologización de las diferencias ¿cuáles son los contextos enfocables en los que estamos inmersos? uno de ellos creo que tiene mucho que ver con lo que nos pasa hoy como sociedad es la cuestión de la soledad ¿si? con cierta idea que cada uno se salva solo o se hunde solo hoy cada uno se queda solo con sus sufrimientos y sus miedos el sufrimiento se privatiza y se individualiza todo el mundo se avergüenza pero cada uno se culpa solo a sí mismo de su endeblez y de sus insuficiencias se pasa por alto la sociabilidad del sufrimiento por eso era tan interesante en la investigación que presentó Adriana cómo se modifican las cuestiones cuando aparece lo grupal ¿si? digo de verdad me resulta muy interesante porque justamente creo que hay una cuestión empocal en juego tiene que ver con esto de las soledades ¿si? y de las múltiples soledades que coexisten sobre todo además en los ámbitos urbanos que se han perdido las redes de sostén la estrategia de dominio consiste entonces en privatizar el sufrimiento y el miedo ocultando con ello su sociabilidad y su politización los sufrimientos son individuales y responsabilidad de cada quien en ese sentido perdón que el sufrimiento o el padecimiento sea una cuestión del cerebro y más específicamente de las neuronas es muy epocal porque es mucho más fácil convencer a un padre a un docente que lo que tiene son un montón de niños con trastornos en su cerebro ¿si? en sus neuronas en la secreción de la dopamina que empezara a decir bueno revisemos los vínculos revisemos las cuestiones familiares revisemos la propuesta educativa revisemos lo social revisemos la política ¿si? démosle una pastilla a la neurona fallada y estamos todos bien y la otra la otra cuestión en relación a lo epocal son ciertos imperativos epocales que se presentan ¿si? algunos con disfraces súper amorosos de frases de Facebook o Instagram ¿no? tipo haz lo que da más do what you love ¿no? sé feliz sé positivo rincha el máximo de tu potencial que el dolor no te detenga ¿no? las publicidades en relación a la medicación al menos en la Argentina la de venta libre no sé acá cómo es ¿no? pero digo que hay no caran las multas pero las cienas pero digo hay algo en relación a esto de sigue adelante ¿no? sé positivo sigue adelante con algo que yo llamo como la tiranía de la normalidad lo cual en sí mismo patologiza las diferencias y lo que vio Chulpan un filósofo coreano llama la sociedad del rendimiento con lo cual en esa sociedad del rendimiento justamente lo que cada vez hay más son drogas para rendir más ¿sí? y gran parte de los psicofármacos que hacía referencia el doctor tiene que ver con drogas para rendir más y mejor el sujeto neoliberal o funciona o fracasa nuestros niños fracasan en este sistema la individualización que acompaña a la pérdida de solidaridad y a la competencia total provoca miedo la lógica del neoliberalismo es que el miedo incrementa la productividad estamos en una época hay un libro nuevo de unos autores que se llama Happy Cracia creo que está disponible en internet que dice la cultura neoliberal no hay problemas sociales estructurales sino deficiencias psicológicas o genéticas individuales la riqueza y la pobreza el éxito y el fracaso la salud y la enfermedad son fruto de nuestros propios actos o de nuestro cerebro un estilo de vida que apunta hacia la construcción de un sujeto individualista que entiende que no le debe nada a nadie sino que lo que tiene se lo merece sus éxitos y fracasos su salud y su satisfacción no dependen de cuestiones sociales sino de él y la correcta gestión de sus emociones pensamientos y actitudes en tiempos de meritocracia donde cada uno tiene lo que se merece y todos los que no llegan a la universidad pública ¿por qué no? es porque no quisieron hacerlo ¿sí? porque podrían haberlo hecho entonces en esta idea de la meritocracia perdemos de vista cuáles son las condiciones de inicio de muchísimos de los niños con los que nosotros trabajamos aparecen sujetos en sí mirados muy controlados en constante vigilancia eso aumenta la ansiedad y la depresión atleta el alto rendimiento de nuestras emociones en vez de generar seres satisfechos y completos generamos happy contrigacos ¿sí? lo cual genera por un lado cada vez más adultos deprimidos porque no llegan a poder estar felices como muestran las fotos de Instagram y de Facebook de todos los otros porque cada uno mira hacia los otros y todos vemos que todos están felices menos nosotros ¿sí? solo que no lo estamos mostrando como nadie está mostrando su felicidad pero esto genera muchísima ansiedad es muchísima depresión y para mí es significativo que cada vez hayan más adultos deprimidos y cada vez haya más niños con características autistas ¿sí? dejo la inquietud las próximas investigaciones me resuelven este problema y tengo en septiembre lo que se desactiva entonces es el cambio social ¿sí? las emociones no son positivas son negativas tienen diferentes hay una idea de que ser feliz galpa ¿no? digo y en realidad cierta idea de que las supuestas emociones negativas son negativas cuando en realidad dicen dicen ellos tienen diferentes funciones según las circunstancias y son siempre políticas la ira por ejemplo puede ser mala a veces es buena para luchar para reparar injusticias cuando dicen que es tóxica desactiva es una emoción política muy importante cuando estamos indignados nos ponemos las pilas dice Cabanas uno de los autores de este libro ¿sí? digo porque hay como toda una idea de desarticular lo negativo no seas mala onda y mucho menos las muestres en público ¿sí? en Instagram en las redes pero esto digo esta idea de desarticular lo negativo también va de la mano de desarticular los cambios fíjense que hoy en el mundo no tenemos movimientos que luchen contra el sistema tenemos personas luchando para no caerse del sistema ¿sí? y es una gran diferencia epocal ellos dicen lo personal es político entonces en estos tiempos estamos tenemos que poder pensar cuáles son y cómo se realizan las operaciones de subjetivación que transforman a los seres humanos en sujetos de su época se pasa de un bioteador centrado en el Estado para disciplinar con naciones a un concepto de control de públicos operado por empresas y en ese sentido lo que traía antes el doctor la APA es una empresa o sea la Asociación Psiquiátrica Americana es una empresa como tantas otras su mayor fuente de ingresos declarada son los de CM la otra parte de sus ingresos son los ingresos que tiene cada una de las personas que está pagada por los laboratorios y eso está declarado tienen conflictos de intereses a rolete más de la mitad de los que investigan de los que hacen supuestamente investigación para el CM son personas son speakers de distintos laboratorios americanos entonces cuando la salud ¿sí? está determinada por empresas tenemos un gran problema tenemos una forma de subjetivación abierta y continua en la cual lo más relevante son los flujos permanentes de información imágenes prácticas sociales propaganda y operaciones comunicacionales que nos mantienen bajo control decía Deleuze el DCM ¿por qué nos preocupa el DCM? porque a pensar que y sobre todo el DCM 5 está absolutamente desprestigiado modela subjetividades vende uniformidad como si fuera objetividad y hay un antes y un después en la vida de los niños me dedico a niños podría ser para cualquier persona pero los niños especialmente cuando se les dice a los padres TEA y ahora peor TEA le ve de verdad mi no comprende TEA le ve de verdad mi no comprende porque a ver autismo dentro de la psicopatología es lo más grave que le puede pasar a un sujeto lo más grave leve se me estaría se está muriendo un poco digamos sería como algo así no sé cómo sería no sé o sea o es grave o es leve entonces si es leve es otra cosa ¿sí? pero en esa gran bolsa de gatos que construyó el DCM 5 no ingenuamente ¿sí? donde mete desde hasta lo que se le ocurra dentro del TEA ¿sí? y donde además aparece la cuestión que decía el doctor de la comorbilidad que esa también la trae el DCM 5 porque hasta el DCM 4 las digamos los padecimientos mentales se o era uno o era el otro por ejemplo no se podía diagnosticar trastorno por déficit atencional y TEA ¿por qué ahora se pueden diagnosticar los dos? porque también se pueden medicar los dos antes no se podían medicar los dos porque la medicación para el déficit atencional entre otras contradicaciones menores puede dar brote psicótico entonces ¿cómo estaríamos haciendo que estamos dando una medicación que podría eventualmente psicotizar a un niño y por otro lado lo diagnosticamos de TEA claro si pongo todo dentro del neurodesarrollo hago desaparecer el diagnóstico de psicosis infantil medio raro porque si lo haces el descenso preadulta te dice que puede aparecer en la infancia pero eso no se lo cuenta no se lo haces entonces lo que tenemos que preguntarnos es qué pasa con los sujetos que no nos entran en la norma en la norma que es una construcción social epocal política ¿por qué digo que es una construcción? por ejemplo hasta los años 70 en el DCM figuraba la homosexualidad no es que después hicieron investigaciones para sacar a la homosexualidad de dentro de las enfermedades mentales es que los grupos se politizaron y empezaron a reaccionar no es una crítica que haya salido al contrario pero quiero que se entienda cómo estas son construcciones epocales que responden a múltiples intereses no es que antes o después de que se sacaran del DCM encontraron primero habían encontrado el gen y después les desapareció no tenían nada no tenían nada ni antes ni después ¿sí? o sea cuando tenés millones de hipótesis cuando tenés millones de genes de candidatos no tenés nada no tenés nada porque cientos miles es nada quiero traerles porque estamos en la facultad de psicología y entonces me gusta que podamos pensar en función de la clínica y porque como ya tengo algunos años de experiencia me puedo dar el lujo de hacer ciertos recorridos históricos con un paciente este es un un paciente que yo vi en distintos momentos de la vida durante eh diez diecinueve años en el año 2000 vienen a consultarme por Teo que tenía en ese momento tres años los padres consultan derivados por el jardín no jugaba no hablaba no buscaba comunicar sino miraba a los ojos la maestra había dicho puede ser TGD en esa época era TGD hoy sería Teo el niño nace luego de un parto complicado el pediatra dice este niño siempre va a necesitar mucho apoyo nadie sabe por qué lo dice ninguna explicación para esta sentencia trabajo contigo estas cuestiones ¿no? de muchas veces esas frases que se dicen y que marcan la vida de los sujetos incluso en que no haya diagnóstico en este caso no había un diagnóstico pero que marca la vida de los sujetos de un modo muy complejo ¿no? sin que muchas veces los profesionales de la salud nos tomemos el tiempo para pensar en qué en cuáles son los efectos de eso ¿no? trabajo con los padres el hijo de a poco este niño se lo construyendo se sumó a un fonodiólogo en su momento luego una psicopedagoga la escuela pudo acompañar valorar sus posibilidades creativas un grupo que lo contenía y lo respetaba en su modalidad subjetiva Teo a los 7 años me plantea que necesita tiempo para jugar ir a la casa de sus amigos buen momento para realizar un cierre y en su vez dejar la puerta abierta para cuando quisieran volver a los 13 años en el inicio de la escuela secundaria los padres preocupados porque Teo volvía muy angustiado del colegio y lo veía muy desganado le cuesta entender la maldad de los otros y anticiparse no sabe qué hacer con las bromas continúa costándole mirar a los ojos las estrategias fueron armar las ojos con otros chicos que lo ayuden a defenderse en la escuela tramo una guerra a la red de contención trabajo con la escuela con los padres con el niño otra vez y luego de algunos meses Teo pide dejar de venir ya que siente que puede sostenerse y que cuenta con recursos para continuar a los 18 años me llaman por teléfono y alguien me dice hola soy Teo Teo consulta por decisión propia con una fuerte desilusión amorosa estudia fotografía muy interesante lo que hizo Teo con el tema de la mirada y eso le permite enfocar la mirada de un modo diferente la chica lo dejó porque él no le habla y solo puede hacerlo estando alcoholizado lo cual hace que pierda el filtro y diga más de lo que debe le recuerdo sus dificultades para hablar cuando era pequeño ¿sí? o sea 15 años después y Teo me dice me mira lo piensa y me dice es que yo me angustiaba y se me cerraba la garganta no podía decir nada era tanta la frustración que no podía nada trabajamos sobre aquello que lo encerraba Teo decide escribirle una carta a la chica la carta tiene algunas estrofas de canciones y fotos de su autoría es conmovedor en un Tebella a los 20 años me vuelve a consultar porque hacía dos años que estaba rebotando en la entrada a la universidad y todos los fantasmas parentales vuelven a acechar viste que te dije siempre va a necesitar ayuda bueno finalmente trabajamos resolvimos un cambio de universidad no todas las universidades son para todas las personas Teo decide bueno decidimos un cambio de universidad no de carrera sino de universidad y Teo arranca y hace algunas semanas para el 2 de abril cuando fue el aniversario de la guerra de Malvías me envió un video excelente que había realizado en la facultad un video maravilloso ahora no tengo tiempo para pasárselos raro un video excelente y se dedica a estudiar en la facultad imagen y sonido fíjense ¿no? el niño que no podía mirar el niño que no podía hablar es el joven que está estudiando imagen y sonida y hacen unas cosas bellísimas a Teo le llevó muchos años constituir su subjetividad luego de un importante repliegue temprano pero que hubiese sucedido en su vida si rápidamente hubiese sido categorizado como TGD o como TA ¿no? en este momento ¿cuánto? ¿no? ya está bien cuando el psicanalista interviene con niños con niños pequeños y sus padres lo hace sostenido en una ética que otorga el pequeño valor del sujeto no solo del sujeto de venir sino de un sujeto en tiempo presente con capacidad de entender a quien nuestras palabras miradas gestos lo constituirán todo niño necesita un lugar en el cual ser alojado un lugar libidinal simbólico que lo entrama el recién nacido nos plantea pura incógnita no sabemos cómo será en qué devendrá pero si ese espacio de interrogación rápidamente se obtura con una clasificación diagnóstica desde la cual se leerá lo que le ocurre a ese pequeño lo más probable es que desde allí se constituya las oportunidades subjetivantes necesitan tiempo y un otro en disponibilidad si el profesional puede intervenir con una construcción que permita otorgar diversos sentidos al malestar y abrir múltiples oportunidades entonces otros porveniles se posibilitarán se trata de continuidad y novedad es decir de la experiencia de alteridad la infancia es tiempo de experiencias de apertura es tiempo en movimiento un devenir de posibilidades que no deben ser obturadas con etiquetamientos precoces la infancia dice Agamem es un espacio de creación de sentido de la experiencia inicial lugar y patria de la historia nacimiento del tiempo humano en el espacio analítico de vendrán nuevos sentidos que podrán modificar los ya dados Juan Ross dice define la poesía como aquella que abre la escala de lo real espacio tiempo espíritu ser no ser y cambia la vida el lenguaje la visión o la experiencia del mundo la posibilidad de cada uno su disponibilidad de creación quizás el trabajo analítico se trata entonces de una poética de la subjetividad muchas gracias aplausos 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 bueno si se animan a quedarse un ratito más hacemos algo de intercambio agradezco agradezco muchísimo todas estas nuevas nuevos guantes digamos que se tiran como para tomar el bueno más que para hacer el intercambio dejamos que se vayan los que se tienen que ir y quedamos que podamos quedarnos quedan mucho ahora esto que parecía que estábamos distraídos pero no estábamos distraídos porque en realidad estábamos hablando con Jaqueto todas las cosas que se nos ocurrían que podíamos empezar a hacer juntos así que bueno si alguien se quedó con alguna pregunta les pido que sean discretos y que la lista salga para afuera por favor que la lista salga para afuera si son tan amables cuando el profesor dijo de ir al Pereira no es que vayan solos ¿no? ¿se entiende? porque mirá que te parecen todos bien comentarios preguntas resonancias poemas canciones no sé ¿qué le generó todo esto? bueno quiero realmente felicitar a la BESA porque me parece que es un tema absolutamente muy complejo que es que es muy digamos cotidiano tanto para el pediatra como tal cual dio cuenta en relación a lo que él nos transmite y tanto así como para los psicólogos digamos que esta cuestión de la medicalización infantil es absolutamente bueno estamos tomados por eso y realmente fue trabajado de manera espectacular por lo pronto es lo que yo escuché desde este lugar por las diferentes presentaciones así que felicitados básicamente y que fue un gusto realmente para mí escucharlos ¿alguien más? aprovechen lo tenemos acá sí presta dale bueno para mí es un bueno es un estudiante 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 que han ido cambiando los objetivos pero me parece muy importante que se dijo en un lado no solamente conocer los objetivos sino que hay que experimentarlos ¿verdad? que han sido que bueno estamos todos comprometidos en la formación con el mismo objetivo también ¿no? con el niño y en el aprendizaje justamente de cómo cada disciplina específica puede abordar estudiante me interesó también lo que traía aquí el aumento de los estudios de la porque justamente esos son los momentos en que podemos dar la necesidad de cada disciplina los aportes comunes de la educación me parece que bueno ha sido muy interesante ver cómo en el hospital también los residentes de pediatría con su docente hacen también supervisiones supervisiones también de cada uno de los pacientes que hay muchos elementos comunes a las supervisiones que también se han usado que no se han usado a las supervisiones a las supervisiones de cada uno No, a mí me gustaría justamente que tomando lo que decía el doctor podamos ver cómo pensamos entre disciplinas primero para disipar esta cuestión de que hay una disciplina que sabe creo que lo primero y más honesto que tendríamos para decir y coincido con lo que decía el doctor todo lo que tiene que ver con la enfermedad mental o con el padecimiento mental se sabe muy poco, se intuye mucho más de lo que se sabe lo que pasa es que hay un modo, que es el modo del marketing que si yo les pongo una foto del cerebro y se los ilumino en un lado y se los apago en el otro, les vendo lo que quiera incluso les vendo leche a ver, cuando la leche infantil que te hace más inteligente pero yo estoy en la góndola del súper y tengo a mi bebé en el carito y miro la leche y miro al bebé y digo, y la compro porque mirá si sí, mirá si sí lo hacía más inteligente ¿cuántos son? unos centavitos más y la compro, la compro la Sancor M3 porque quizás sí lo hace más inteligente quizás lo hace más rubiecito y vieron que los rubiecitos parece que son más inteligentes y digo, porque no aparece, los medicamentos son una parte de esta historia pero yogurísimo para no parar es lo mismo de hecho son los mismos buenos hay de bueno, ¿no? son los mismos buenos entonces digo, voy por un lado por el otro esta idea de, digo, le pongo baby Einstein me decía una mamá le pongo baby Einstein y me dice nada, no va a pasar nada o sea, sí, lo voy a sobresaturar de información no auditiva que no sirve para nada digo, pero hay como cierta cuestión ahí que me parece que tenemos que empezar a pensar digo, y en ese sentido la universidad acá y la universidad en Argentina es parecida digo, si seguimos estando en compartimentos estancos sin compartir espacios de formación o muy poco, digamos de hecho él viene acá y dice soy la rara avis que vengo acá es cierto, absolutamente, claro que sí digo, esto es parte del tema porque después cada uno se forma en su disciplina y cree que ahí es donde están las respuestas o que hay otro que tiene la respuesta que yo no tengo porque no me formé lo suficiente y en realidad no las tengo digo, cuando cuando mandan, es cierto, ¿no? a los niños al neurón para que les digan por qué se portan mal de verdad, ¿cuándo pasó? ¿cuándo se produjo ese problema? es verdad, yo creo que estaban aburridos porque hay tanta epilepsia y tanto tumor será que no da más, no garpa tanto digo, ahora tienen todo porque todo el espectro de la salud mental digo, ojalá lo tuviera la psiquiatría no sé, quizás acá funciona distinto en Argentina hoy básicamente las bebés del momento en mi vida son los neurólogos te dan respuesta a todo digamos, en relación a los niños, ¿no? en relación a la psiquiatría entonces digo, cuando esto se achica de semejante modo donde además aparece una cuestión como ciertos test que son para diagnosticar una herramienta para diagnosticar una enfermedad lo cual hace una simplificación que además se convierte en diagnosticador aquel que pagó 10.000 dólares para formarse en ese test ¿sí? y otro 10.000 para la cajita de de la evaluación entonces de repente por un lado se pierde la especificidad en este caso que lo yo del psicopatólogo ¿sí? cualquiera puede hacer diagnóstico porque además muchos de los cuestionarios están en la web y te podés autodiagnosticar automedicar ¿no? si conseguiste la receta automedicar parece que la psicopatología es lo más simple hoy que podemos tener de la revista de autoayuda salió a la psicopatología donde además tengo un test para diagnosticar uno un cuadro que era entonces por ejemplo el T.A. Leven donde aparece esta cuestión de que si yo solo tengo un martillo todo lo que voy a ver son clavos ¿sí? entonces cuando nosotros pensamos en los diagnósticos y los diagnósticos tienen un altísimo nivel de complejidad en relación al padecimiento mental y muchas veces y esta es una de las cosas que más se ve sobre todo en trabajo hospitalario y en los casos que traía Adriana del grupo es que muchísimos de los diagnósticos supuestos en salud mental descubren otras problemáticas muchísimo más complejas como por ejemplo son las situaciones de abuso y violencia que nadie tiene ganas de diagnosticar porque además diagnosticar una situación de abuso y violencia está en alcanzarse cargo de hacer la denuncia cosa que nadie tiene ganas de hacer y es mucho más fácil diagnosticar la conducta que se ve por ejemplo el chico hiperactivo por ejemplo el chico desatento por ejemplo el chico con características autistas porque eso tiene una explicación es mucho más fácil que un padre o madre digamos en todo cuando es una familia abusadores o violentos lleven a un chico al neurólogo a que la llena ya no de un psicólogo es imposible a un psiquiatra ¿sí? entonces fíjense como muchas veces terminamos siendo funcionales a encubrir diagnósticos no, perdón a encubrir situaciones o sea a utilizar los diagnósticos como encubridores en situaciones gravísimas por eso además esas escalas supuestamente que se quieren masificar preventivas que van a buscar ¿no? sin enfermedades específicas como por ejemplo el MHA que va a ser un screening sobre autismo en la población infantil son muy complejas primero porque instalan diagnósticos que no necesariamente son ciertos y segundo porque muchas veces encubren problemáticas muchísimo más graves y muchísimo más comunes pero que si nosotros hacemos epidemiología seria la verdad es que probablemente encontremos muchísimos más casos de abuso y violencia si los queremos buscar por supuesto que de TEA entonces ¿por qué salimos a rastrellar TEA cuando tenemos otras reglas? porque a las otras nadie se quiere hacer cargo a mí me parece un poco en esta línea que tú estás comentando esto a ver si vuelvo otra vez en la referencia en la práctica clínica nuestra ¿no? el maltrato y el abuso infantil es un problema tremendo en nuestra sociedad ¿no? quizá siempre estuvo presente y me parece que igual las cifras ahora son muy alarmantes ¿no? nosotros estamos bastante agobiados uno no estudia pediatría para ver esas situaciones ¿no? pero las situaciones de violencia y abuso en la infancia y en la adolescencia son tremendamente frecuentes en ese tercio que yo les decía de hospitalización que tenemos el 80% son esas situaciones ¿no? si bien bueno nosotros estamos más sensibilizados por el tema de la escuela me parece que hay un montón de problemas este conductuales comportamentales ¿no? que tienen que ver con esos contextos que son tremendamente para los cuales no tenemos muchas no tenemos respuestas ¿no? porque a ver familia no podemos construidos ¿no? digo no hay muchas respuestas esa es lo que digo por lo menos nosotros además venimos de una corriente médica en la cual a la neumonia a la congestión le damos antibióticos a la infección ¿no? la infección la que les trata la cura esa es la formación básica estos problemas que son tan tan complejos de abordar exigen alguna respuesta y a veces la respuesta más fácil es en serio una explicación ¿no? es decir un chiquín que tiene un problema de agresividad autolesiones etc son problemas cotidianos que traduce en determinadas situaciones y se los medica ¿no? más allá de que en realidad está escondiendo otra otra problemática a mí me parece igual bien importante el tema de vencer barreras entre las disciplinas y empezar a trabajar de otra manera ¿no? yo no creo que que hay campo para hacer ¿no? hay mucho campo para hacer me parece que en la medida en que las distintas disciplinas yo no río de esto porque en la facultad de medicina está psiquiatría psiquiatría de adultos psiquiatría de niños ¿no? hablando de servicios diferentes ¿no? en esta universidad ¿no? psiquiatría de niños psiquiatría de adultos psicología médica ¿no? salud mental en la comunidad ¿no? y bueno ahí están ustedes ¿no? entonces yo cuando los programas y los temas los míos lo que quieren enseñarle a los médicos ¿no? lo que quieren enseñarle a los médicos porque es un complejo si ustedes no terminan enseñándole nada este la formación en salud mental de los médicos no es muy buena ¿no? no es muy buena porque no hacen no tienen formación sólida ¿no? ninguna de estas disciplinas hace una formación sólida ¿no? entonces este me parece que hay una responsabilidad nuestra como docente yo como docente me siento profundamente responsable de que mis pediatras no tengan una sólida formación en estos temas ¿no? o sea que no tengan un curso sólido de psiquiatría pediátrica yo que sé es como un tema ¿no? también es cierto que la sub sub especialización que es lo que le pasó a la medicina de adultos está pasando en pediatría y yo me resisto un poco aunque creo que tienen campo de conocimiento porque la fragmentación del campo de práctica lleva otra vez a que los pierden un poco la medicina integral del sujeto ¿no? eso le pasa a los internistas y los internistas bueno esos internistas no son nadie cuando antes es el internista en este país era el médico ¿no? a los pediatras nos está pasando un poco eso también ahora está surgiendo la cardiología pediátrica por suerte somos lentos entonces algunas especialidades surgen mucho y otras van más lento ¿no? o van más ligadas al desarrollo pediátrico que yo es lo que pienso que las especialidades pediátricas tienen que tener un fuerte empleo pediátrico y no despegarse en estructuras aparte la facultad de medicina tiene una estructura muy compartimentada que hace que pues no digo la docencia del médico se sustenta en cuatro disciplinas básicas pediatría cirugía medicina y ginecología el resto del cuarto docente participar se me ha escuchado ¿no? pero digo en realidad yo lo digo el resto de los docentes ¿a quién le dio clase un anestesista? ¿a nadie? ¿no? un hematólogo no sé ¿entienden eso? esa fragmentación desde la práctica es como se traduce los muchachos se forman ya no quieren formarse en cosas generalistas sostener el título de médico médico generalista médico integral o de pediatra es un laburo de la masita ¿no? de la época sobrepista y la responsabilidad de dirigir una orquesta eso no alguien lo quiere hacer ¿entienden eso? entonces hay que volver a remar para 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 lo general para lo integral y esas decisiones solo se pueden dar no de tener disciplina se tienen que dar desde el principio de disciplina me parece que eso también tiene que ver con el trabajo que de pala ¿no? por el frente ¿no? a ver si va ¿no? ¿que estamos con el primero? bueno antes que nada agradecer porque la verdad fue un placer este la exposición y la puerta de preguntas ¿no? yo doy fe de el doctor ya que porque he tomado exámenes en Ciclipa en salud mental comunitaria y doy fe que le da lugar a salud mental el tema es que salud mental no ocupa mucho lugar este pero en esto del trabajo interdisciplinario y hay algo que acá se trabajó muy bien que tiene que ver con la infancia pero si bien estaba en lo de la infancia hay algo que quedó invisibilizado las adolescencias ese es otro gran tema porque pediatría abarca adolescencia y cuando se llega al terreno de la adolescencia ups como dice la doctora es todo un gran una gran interrogante será porque a mí es el campo donde yo trabajo y en realidad la medicalización de la adolescencia es brutal porque se lo medica como los adultos porque los psiquiatras no saben como medicar pero además el adolescente siempre es lado bajo sospecha es un sujeto yo siempre digo es un sujeto bajo sospecha porque a veces incursiona en un montón de conductas de distinta naturaleza pero porque tienen que ver en muchas de ellas con el proceso de construcción subjetiva adolescente que no es lo mismo que en la infancia y en la adultez y entonces a veces aparecen los cortes como bien decía el doctor a veces aparecen las conductas de riesgo ¿no? en los consumos a veces aparecen en las conductas delictivas o transgresoras y todo eso se medicaliza entonces digo también tenemos que pensar y mirar desde un lugar desde la complejidad y de la interdisciplina para pensar estas problemáticas que son problemáticas complejas y no dar soluciones como muy simples y acallantes porque lo que se acallan son muchos discursos discursos que son dolorosos discursos que hablan del sufrimiento y discursos que son muy cómplicos bueno vamos a hacer eso buenas noches es un placer haberme acercado a esta oportunidad de escuchar y hablar de algo que me atrajo como curiosa como madre como periodista y como estudiante porque terminé después de 25 años en mi tesis periodística y de años sobre infancia cuando tuve oportunidad de aproximarme a algunos temas y algunas formas en las que se relaciona el cuerpo médico las instituciones diferentes referentes que inciden en cómo vemos a los niños desde un mundo autocéntrico y cómo tratamos cosas que les pasan cosas naturales cosas patológicas y cosas patologizadas respecto a el papel de los psicólogos y de los psiquiatras al atender a niños en clínica al derivar los de la escuela o padre preocupado me gustaría destacar conectando con la exposición del caso Teo porque los casos como que vamos a la tierra todos los conceptos y reflexiones que a una sobrina adolescente llamémosle Agustina no es su nombre pero para preservar lo que es una intimidad merecida le diagnosticaron con 13 años un trastorno narcisista un trastorno hay daño estructural dijo la psiquiatra gravísimo se quedó impregnado en la familia tiene daño estructural esto viene de generaciones pobrecita Agustina por eso tiene tantos problemas con la autoridad por esas buenas cosas que le pasaron a todas las chiquitinas y quedó el estigma hace un 15 sigue el tratamiento ha habido un desfile de profesionales por ese trastorno narcisista de personalidad que a los 13 años puso el grito en el cielo porque como familiar como tía como madrina ¿cómo es posible si no tiene su personalidad formada que ya le digan que está trastornada esa personalidad? del mismo modo otros casos de artistas que tienen manifestaciones poco adaptadas y se les llama o se les diagnostica trastorno B bueno sos histriónico pero sos histriónico sos expresivo y sos emotivo entonces un montón de cosas para bajar a tierra y sintetizar de personas que nos rodean están todo el tiempo estigmatizadas señaladas o censuradas y como que bueno en ese sistema funcional al orden y a lo preestablecido y a lo productivo y a lo capitalista los temerosos y evitativos parecen que les va mejor a los C que a los B y a los B como de futuros posibles que tienen y brevemente para cerrar quisiera mencionar el excelente trabajo de investigación que hizo el doctor Yasketo junto a su nino y otro y un gran equipo sobre el abordaje con enfoque de derechos en pediatría un estudio que no circuló mucho con la prensa y que accedí investigando estudiantilmente pero que me parece que se comió se distrajo la prensa uruguaya porque ese estudio reveló la poca conciencia sobre cosas básicas como la convención de derechos del niño como que es un sujeto de derechos y adolescentes como mencionaban mencionaban aquí adolescentes a quienes bueno para el control con los sacas de la ropa y la intimidad y contame tu sexualidad en fin no están considerando sus derechos como sujetos se están haciendo amnesis adelante de por ahí un tercero que no sabemos si es alguien que le da pudor o el propio abusador de esa chiquirina o de ese chico y en cuanto a abuso de lo último se presentó hace dos semanas el protocolo el segundo tomo para el abordaje del maltrato del abuso infantil por parte del Ministerio de Salud Pública y UNICEF y ojalá que eso incida para que se responsabilicen y se sensibilicen los psiquiatras los médicos cualquiera que atiendan una puerta de entrada de un sistema de salud o de una institución porque la puerta de entrada para las denuncias por abuso y maltrato a fiscalía son y alcipiabre y now vienen de todos lados de la escuela del barrio del club de una canchita y que atentos deben estar los sistemas de salud perdón sin mixtentic muchas gracias me parece que no podemos ser ingenios a esta altura de que justamente patologizar es este a ver salió estigmatizar encerrar localizar ¿verdad? sujetos sujetos pensantes digamos toda esta cuestión que tiene que ver con la temprana diagnosis en los niños por sus conductas diferentes digamos es funcional decía Gisela digamos no cuando se la nomina no es un acto inocuo cuando se nomina esa diferencia en un niño digamos tiene efectos tiene consecuencias en el nombre de su propio bien al niño al adolescente por supuesto Silvana siempre nos queda como del lado de la adolescencia hay que trabajar más pero no es un acto inocuo porque se lo empieza a instalar en un borde en un borde de exclusión en un borde de estigma que fácilmente se va a caer entonces claro cuando ese adulto ¿no? hoy en otro congreso que estábamos hablamos de otras cosas de los PPL digamos ¿no? y la historia de estas personas bueno si empezamos a historizar se nos cayó del borde en segundo año de escuela el PPL digamos se nos cayó y nadie se dio cuenta y porque nadie lo quería en la clase y porque era un desastre y porque no tenía familia y porque siempre mataba pajaritos y tiranizaba a los gatos y le pegaba al hermano y ya lo estamos atendiendo en la cárcel esto no empieza allá en la adultez empieza antes pero empieza con la mirada que se le da a esa situación no al niño entonces cuando nosotros suscribimos estos diagnósticos cuando nosotros trabajamos para eso por eso yo les digo todo el tiempo le digo a mis alumnas nosotros no somos psiquiatras me importa un pledo lo que dice el DSM4 5 y lo que sea porque no somos psiquiatras nosotros tenemos que hacer diagnosis o sea conocer a través de otras técnicas y de otra manera bajo otro paradigma ¿verdad? por supuesto que tengo que saber lo que es un F20 esto, lo otro y lo demás allá pero para entender cuando hablo con otro de otra disciplina pero no trabajemos al servicio de todos otros intereses que lo que hacen es achatar subjetividades ¿verdad? y provocar exclusiones que tienen que ver con situaciones y circunstancias históricas históricas sociales contextuales familiares etcétera eso es la la idea digamos que tenemos nosotros en el equipo como para plantear bueno sigamos pensando antes la mesa era patologización y medicalización bueno ahora estamos hablando de la despatologización es decir corrernos de ese lugar por más que sabés Gustavo que yo soy la titular de patología de la infancia y adolescencia y ellos claro y ellos seguramente les viene como una desilusión cuando yo entro diciendo no vamos a hacer diagnósticos y yo le digo no la mierda es de ese mesínico claro y esta mujer de que va a hablar bueno justamente cuando hablamos de infancia cuando hablamos de adolescencia y porque además somos psicólogos hablamos de cosas complejas y nos simplificamos en favor de la exclusión que es todo producto ¿verdad? del sistema feroz en el que estamos insectos ¿usted quiere decir algo? no sí dos cositas porque es cierto lo de adolescencia pero es como me parece que también está en un mundo en sí mismo que a veces uno ¿no? para no hacer simplificaciones o cuestiones quizás no lo aborden pero sí es cierto en dos puntos ¿no? pensaba fíjense hace algunos años atrás en nuestros países nos preocupaban y los adolescentes se conviertan en subversivos ¿sí? hoy con características similares se nos diagnostica de todo trastorno oposicionista de sapiente y se lo medica con risperidona preferentemente desde chiquitos porque si ya los vamos localizando desde chiquitos que además yo en su momento hice una investigación sobre precisamente el prospecto de la risperidona y hace cinco años atrás cuando lo vine por primera vez decía que no estaba indicado para menores de 15 hace 100 y ahora no está indicado para menores de seis años dice el prospecto pero también dice digo cambió no cambió la fórmula sí claramente que te puedo cobrar pero también dice que no está indicado no puede ser indicado por más de seis semanas esto dice textual el prospecto y no puede ser indicado para trastornos de conducta y no puede ser el tratamiento de inicio todo eso dice el prospecto que por supuesto nadie lee pero digo volviendo a la cuestión de la adolescencia a mí me preocupan dos cuestiones en ese punto la medicalización con trastorno de diabetes como en todo que viene como anillo al pedo y la otra parte más grave aún desde mi perspectiva que es la criminalización sobre todo de la adolescencia de bajos recursos ¿sí? donde por ejemplo en Argentina tenemos las maravillosas ideas para solucionar esas cosas como bajar la edad de imputabilidad que no es ingenuo ¿sí? que no es ingenuo entonces o lo medico las clases medias y altas o lo meto en cama las clases bajas claramente es una divisora de aguas muy importante ¿no? en ese punto entonces digo me parece que digo en esto que quería iniciar la cuestión de no seamos ingenuos porque estas hiperespecializaciones estos hiperrecortes esto de miro la conducta y medico la conducta porque como decía el doctor es menos costoso para todos diagnosticar una conducta que encontrarle con una situación de abuso para la cual por supuesto que nadie se formó específicamente porque además los que se formaron específicamente en abuso son los que les llega en última distancia ese tipo de chicos esos chicos van a los pediatras esos chicos van a los neurólogos esos chicos van a las escuelas no van a los especialistas en abuso infantil claramente llegan a través de los jugados digo mucho más tarde cuando el daño ya está completamente hecho y esos chicos son los que aparecen muchas veces con manifestaciones conductuales como la desatención la hiperactividad la desconexión autista pero esto no estoy diciendo que todos los chicos que son interactivos desatentos o desconectados son chicos abusados pero que si un modo en que se da ver ese tipo de situaciones son esas conductas y que cuando medicamos esa conducta lo grave además en situaciones de abuso y violencia es que facilizamos a los niños y la oportunidad que tenían esos niños de ser escuchados se pierde y encima se los pasiviza con lo cual se duplica la posibilidad de la violencia y se los violenta también se reduplica la violencia porque entonces a la violencia intrafamiliar se suma la violencia institucional profesional digamos ¿no? No, una última cosa tú que trabajas en el Pereira hay una bueno, ahora licenciada que hizo un trabajo final de grado de Miss Wash una ella es ¿cómo es? de Archivos Médicos y ella estudió en ese año que hicimos la tesis final estudió los ingresos por intento de autoiluminación en el Pereira Rosario estudió las historias y encontró una enorme cantidad de que estos chicos ya habían estado ingresados por abuso y maltrato esto que es obvio porque el chico que sufre algún tipo de violencia el riesgo es hacer intentos digamos no se había juntado en ningún punto en ninguna de las dos consultas ni como prevención después del abuso ni se relacionó la situación del intento con los ingresos anteriores de abuso esto de la compartimentación o de bueno me da mucho trabajo leer para atrás que cosas hubieron porque ahí ya la la estrategia terapéutica es otra pero bueno hoy es viernes a mi me toca whisky con pizza muy buenas noches muchas gracias gracias